El whisky no es mi especialidad, ¿por qué no le preguntas al dandy de allá? La semana pasada se propusieron hacer el mejor whisky del mundo, una meta que hubiera llevado años, pero hoy ambos tuvieron éxito. Los cinco me devolvieron a mi hijo, pero ustedes dos, trabajando en conjunto, son los verdaderos creadores de milagros de Gracoa. Tempo, tu habilidad para envejecer el whisky 50 años tras ser creado al amanecer, es realmente la mejor obra de la raza mutante. Y ahora me iré, ya que parece que tienen otra cita. Forge, debo hablar contigo a solas. En nariz puedo oler al baricoque y canela, y en el paladar, lo que sea, viejo. ¿Qué sucede? Un grupo de rusos están recreando tus viejas armas bloquea poderes. Imposible, borré todos los archivos técnicos sobre ese proyecto, cuando renuncié al gobierno estadounidense. ¿Seguro que borraste todo? Sí, por supuesto. Bueno, en realidad, Daniels, uno de los ingenieros a mi cargo en el departamento de defensa, tenía memoria fotográfica. Mientras rescataba mutantes en la bahía de Madripoor, la capitana Kate Pryde fue traicionada y asesinada. Cuando la tripulación del Marauder descubrió su destino, su duelo rápidamente se convirtió en ira contra sus muchos enemigos. En Krakow, el consejo reservado. Sinister sabe que a Emma le gusta llegar elegantemente tarde, pero eso es ridículo. Pregunta a Sophie dónde está. Sophie responde que la reina blanca envía sus disculpas, pero no se les unirá ahora. Bishop pudo hackear al gobierno de Madripoor. La información reveló una cooperación entre el gobierno de Berendi en Madripoor, Rusia y Brasil. Un carguero ha sido identificado como una fábrica flotante de armas rusas basadas en los viejos diseños de Forge. Un científico que solía trabajar para él. Desapareció dos días después del mensaje de Xaver al mundo. Shaw se pregunta si acaso Krakow no es muy joven para que trate de enfrentarse a medio mundo. Quiere que le dejen ese asunto a X-Force. Y pregunta dónde está Emma ahora. Sophie responde que fueron claras. Los Marauders han ido a la guerra. Está allí para decirles que se alejen de ellos. Kurt quiere que espere. Cree que deberían discutir. Charles pide por favor a todos. Van a... Magneto telepáticamente se comunica con Sophie. Quiere que le diga a la reina blanca que no deje vivo a nadie. Sophie lo ha escuchado. Por supuesto, señor. Buzón de entrada de Pride Cade para Wagner Kurt. Asunto. ¿Dónde está mi elfo peludo? Querido Kurt, eres un elfo difícil de hallar, pero probablemente yo sea el problema, ¿cierto? No es como si fuera una ama de casa en la fortaleza roja. Estoy feliz de que todos los demás tengan a Krakow, pero es difícil no molestarse cuando estoy en la isla. Siempre has sido quien me ha quitado de la orilla del precipicio tras mis ataques de ansiedad, cuando mi viejo perdió sus ahorros y le pidió un préstamo al Yakuza. Lloré en tu hombro. Cuando los Marauders originales casi me mataron, allí estabas para mí de nuevo. Y después, tuviste que oírme hablar de lo mucho que el moicano de Ororo me asustó. No me malentiendas. Estoy muy agradecida por lo que tengo. En realidad, amo ser la reina roja. Maldición. Es divertido. Amo estar en el agua ayudando a que nuestra gente vuelva a casa. Pero, ¿sabes? Cuando bajo la velocidad para pensar en ello, simplemente me enojo. ¿Por qué soy la única? ¿Por qué nuestro hogar no me quiere? Aprieto los dientes cuando pienso en que no soy capaz de usar las puertas. Me encantaría caminar a la luna de vez en cuando. Suena asombroso. Diablos, ni siquiera puedo volverme intangible en la mayor parte de Krakoa. Sé que a nuestros cerebritos les importa. Y sé que están trabajando en ello. Y sé que tienen problemas más grandes que el mío. Pero, aún así, me siento mal conmigo misma. E incluso eso me enoja. ¿Solo soy un ancla? ¿Acaso todos se asquean cuando me ven? Perdón por tirar toda mi carga sobre ti. Sí, debo ir a Asia para ayudar a Bishop con una aventura en Taipei. Tratemos de reunirnos para que pueda continuar con mis lloriqueos. Siento depender tanto de ti. Creo que siempre has sido un gran amigo. Y ahora parece que también eres mi rabí. Con amor. Posdata, si no podemos reunirnos en la isla, deberías agarrar tu alfanje y abordar el Marauder alguna vez. Señor, hay un iceberg adelante. Idiota. Estamos cerca del Ecuador en el Pacífico Sur. No puede haber hielo alguno. Déjame ver. Boshimoi. La proa está fuera del agua. Retrocedan a toda velocidad. ¿Por qué no retrocedemos? Señor, nuestros propulsores ya no están sumergidos. Iceman ha congelado todo el barco. Ahora es el turno de Emma. Los rusos saben que interfirieron en sus comunicaciones. No están en el rango de sus armaduras. Se preguntan del por qué no están atacando. Y eso es porque no están solos. El Mercury está en posición. Y empieza el espectáculo. Forge y Bishop son teletransportados con éxito. Al igual que Pyro y Emma. Están a bordo. Y harán una carrera hacia el frente. En el camino, Forge se encuentra con Daniels. Quien le ofrece disculpas a Forge. Pero lo obligaron a hacerlo. Forge ya lo imaginaba. Y aclara a su amigo que todo estará bien. Tiene algunos amigos a bordo. Adentro del barco, Pyro se pregunta si el Mercury es un hombre. Emma aclara que sí, lo es. Pero es una historia para otro momento. En ese momento se cruzan con guardias rusos. Pyro pide que tenga cuidado. Emma sabe que ese es un trabajo para un telépata. Y luego de desabrocharse del saco, se acerca a ellos. Caballeros, sé cuándo estoy frente a mis superiores. Pero ustedes no lo son. Pyro queda sorprendido. Se pregunta de cómo Emma logró controlar a tantos a la vez. Emma aclara que es fácil controlar a monos maliciosos. Cuando todos tienen el mismo pensamiento. Alfil rojo a alfil blanco. Tengo el paquete y necesito una extracción del Mercury. Lo siento caballeros, pero tengo órdenes. Esta nave no puede ser capturada. Sé que estás listo para morir. Pero estás listo para morir. Lentamente. Pieza por pieza. Emma informa telepáticamente a todos que el puente está asegurado. Y los felicita por su buen trabajo. Saluda a Calisto y al capitán. Y puede ver que ese es el primer y único prototipo del arma portátil bloquea mutantes. Y se la lleva. Ahora el capitán puede unirse al resto de su tripulación en la cubierta. El capitán amenaza a Emma. Su raza lo pagará caro cuando esa historia salga a la luz. Emma sabe que aún no ha escrito su historia. Pero será un poco como esto. Sus hombres y usted caerán en un sueño profundo. Y cuando despierten, no tendrán recuerdo alguno del último mes. Cuando despierten, no tendrán nada más que pensamientos cálidos hacia los mutantes. Y hacia cualquier humano que sea una minoría oprimida. Gays. Impedidos. Trans. No importa. La idea de crueldad a aquellos diferentes a ustedes los enfermará físicamente. No tendrán ningún conocimiento de dónde se perdió su barco. Solo que un ovni los abdujo. Y esos pequeños alienígenas grises los pincharon por un par de horas antes de dejarlos a salvo en la Plaza Roja. Y eso es más de lo que se merecen esos mezquinos. Seguido, da la orden de hundir el barco. Más tarde, Bishop se pregunta si alguien le dirá de dónde sacó la Hellfire Training un maldito ovni. Y cómo es que Christian lo está controlando con un piano. Christian sabe que si Bishop lo estuviera piloteando. Si pudiera elegir una interfaz neutral diferente. Verá todo eso en la cabeza del capitán. Y sobre cómo tomaron posesión de esa nave, bueno, es una larga historia. Bishop quiere que se la cuente. Christian quiere que se lo pregunte a la Reina Blanca. Pero también debe perdonarla si es bastante cautelosa al respecto. Ella ama sus secretos. En Krakoa. Daniels conversa con Forge. Sabe que Krakoa es asombrosa. Han hecho tanto en tan poco tiempo. Forge sabe que en verdad lo es. Y aclara que no pudo evitar notar que Daniels estaba saboteando su trabajo. Redujo el tiempo que su creación malvada afectaba a los poderes mutantes. Daniels aclara que sí. Se pregunta si Forge tuvo tiempo para examinar sus chips. Escondió un mensaje en la tarjeta para él, pidiendo ayuda. A Forge eso le parece asombroso. Pero no tuvo tiempo de ver. Cree que es una maldita vergüenza que haya hecho ese aparato hace tantos años. Y es mala suerte que su amigo tuviera memoria fotográfica. Daniels lo ha escuchado. Y ahora sabe que no va a poder volver a casa. Forge lo confirma. No. Y lo siente. Nunca estará a salvo. No recordará nada de su vieja vida. Pero no debe preocuparse. Se asegurará de que Daniels disfrute del plan de retiro krakoniano. En Río Verde, Arizona. Odio este juego. Debes doblar las rodillas, hombre. Hola, soy... Er... Dan Molina. Gusto en conocerte, Dan. Me llaman Musk. Eres el tipo nuevo de la casa de la esquina, ¿cierto? Será bueno jugar contigo. A la mayoría de mis amigos no les importa este juego. Borradores de Wagner Court para Pride Kate Asunto, ¿Dónde está mi elfo peludo? Querida Katia, siento que no hayamos podido encontrarnos. Me rompe el corazón que nuestra reunión ha sido tan retrasada. Quisiera darte algunas buenas noticias y algo de esperanza. Me he reunido con algunos mutantes que la Hellfire Trading Company ha traído a casa. Son jóvenes, viejos, son personas curiosas, amorosas y tienen esperanza. Sé que solo los conociste durante las estresantes evacuaciones. Pero pensé que deberías saber que cuando llegan a la isla, ellos florecen. Todo eso es posible gracias a las reñidas victorias de la bahía Hellfire. Estos inmigrantes están tan agradecidos por tener esta frondosa isla. Y quisiera que supieras que este es tu paraíso también. Sé que tu situación ha sido tema de intenso debate entre los que llaman cerebritos de la isla. Sé que están buscando la respuesta. Pero quiero que sepas que yo también he estado reflexionando en tu situación. Puede que la ciencia no resuelva tu misterio. Pero lo intentaré. Tengo fe que esto pasa por una razón. Tal y como creo que regresarás con tu familia. Esta carta te estará esperando. Al igual que yo. Se te extraña más de lo que crees. He llorado cada día desde que recibí la noticia que partiste al mar y no regresaste. Pero cuando termine mis lloriqueos, como les llamarías, secaré mis lágrimas y sonreiré porque sé que nos reuniremos. Nos vemos pronto, amiga mía. Siempre con mucho amor. Kurt Posdata Espero con ansias ese viaje en el Maraudo. En el Árbor Magna Charles quiere que los chicos no se desanimen. Es suficiente por hoy. Mañana continuarán con su buen trabajo. Ej, con todo respeto. No cree que estén haciendo algo mal. Solo no cree que Kitty pueda ser resucitada. Charles lo ha escuchado. Y está de acuerdo. Por ahora. Pide por favor que vayan a dormir. Le informará a la Reina Blanca de su decisión. Querida Katzen, has sido extrañada terriblemente desde que desapareciste. Nuestros corazones fueron rotos. Iceman especialmente ha pasado por un momento duro. Se ha distanciado de todos. Incluyendo el alfil blanco. Ve con Bobby cuando leas esto. Te escribo cada día para que no te pierdas ninguno de los sucesos. La bahía Hellfire está en buenas manos. El Marauder continúa atrayendo mutantes a casa. Este es el último chisme. El joven Cable está saliendo con las Ku Klux. Mein Gott. Oh, hay noticias divertidas en estos tumultuosos días. Un bar tiki abierto en la isla. Creo que todos lo hemos considerado una apertura tibia. Hasta que puedas bautizarlo. Cuando nos volvamos a ver. Ha habido dificultades para traerte a casa. Pero proseguimos sin temor. No habrá cementerios en Krakow. Y pensamos que, hasta que nos reuniéramos, te entregaríamos al mar. Tengo fe de que regresarás a la vida y volverás a amar. Con amor. Kort Luego del funeral, Emma se echa a llorar. Pero llaman a la puerta. Y sea quien sea el intruso. No está de humor. No quiere compañía. Pero para sorpresa de Emma, es Lockheed. Emma puede ver que sobrevivió. Y sin perder tiempo, toma a la criatura. Para que le muestre. Del asesino de Kate. Shaw. Emma se enfurece. Lo pagará. Sufrirá. Comentarios de Charles Xavier. Nos conocimos hace mucho tiempo. Antes del amanecer de nuestro nuevo mundo. Contacté a la familia de Kitty. Pedí ser su maestro. Pensé que podría ayudarla cuando sus dones mutantes se manifestaron. Pero, ahora que lo pienso, fue ella quien me ayudó a ser un mejor educador. Una mejor persona. Era una amiga verdadera que te dice cuando estás siendo un imbécil. Ninguno de nosotros estaría aquí si no fuera por Kate. De hecho, todo nuestro mundo hubiera sido destruido. Si Katherine y su don no hubieran estado en el lugar correcto en el momento indicado. La perdimos por un tiempo después de eso. Pero la hallamos. Ahora, está perdida otra vez. Pero la hallaremos. No estamos aquí para enterrar a Kate Bright. Si no para recordarla. Y para prometerle que la tendremos en nuestros corazones y mentes. Hasta que vuelva donde pertenece. Por la vida. Emma aún enfadada. No puede creer que él se atreviera. Pero recapacita. Sabe que se vengarán de él de una forma correcta y apropiada. Pero no ahora. Primero, llevará a Logit con los sanadores. Healer sabe que fue cuidado por cierta amabilidad notable. Pero está exhausto y deshidratado. Cree que recorrió una gran distancia para volver a casa. Emma agradece a Healer. Y pide por favor que mantenga su regreso como un secreto de estado. De inmediato se comunica con Charles. Sabe que le prometió que no lo volvería a pedir. Pero Charles la interrumpe. Sabe que ella desea que trate de revivir a Katherine una última vez. Antes de... Pausar. Aclara que Kurt ya lo convenció de retractarse de su mandato a los cinco de no intentar resucitarla. Tratarán una última vez. Pero debe advertirles. No se rendirá en resucitar a Kate. Pero si vuelven a fallar esta noche. Volverán a empezar su trabajo con otros mutantes. Siguiente parada. Foggy Button y la Universidad George Washington. Pueden hacer la conexión aquí en la línea naranja. Pensé que lo había reconocido. Pero no podía estar segura con ese sombrero tan abajo. Quería hablar contigo en privado. Así que le pedí a unas amigas que arreglaran esta reunión. En realidad, la confundí con una modelo. No vemos muchas de ellas en Washington. Aprecio su discreción. Señorita Monroe. Storm aclara a Dolores que sus amigos la llaman Ororo. Dolores se pregunta si son amigas. No la insultará tratando de engañarla con su identidad falsa. Pero debe advertirle que si ese es un intento de coaccionar a una de las más dedicadas analistas del escritorio X de la compañía. No llevará a un desenlace favorable. Ororo aclara que es todo lo contrario. Fue hasta allí para agradecerle. Hoy ha sido un día muy difícil. Pero quería hacerle saber personalmente lo agradecidos que estaban de recibir la advertencia sobre las medicinas craconianas envenenadas que le envió a Kate Pryde. Dolores quiere saber cuál fue el resultado. Ororo responde que muy favorable. Se infiltraron en la bóveda de Madripoor y cambiaron las medicinas contaminadas con productos limpios directamente de sus compañías. Berendi repartió medicinas craconianas perfectamente útiles. Y salvó muchas vidas humanas. Y salvó a Krakow de un incidente internacional. Y Berendi desperdició millones en el mercado negro. Dolores se ríe. Cree que fue muy bien jugado. Y ahora ya saben que no son solo los Brasiles y las Rusias del mundo. Sino también los gobiernos. Que pueden ser comprados. Como Madripoor. La siguiente parada es Fair Good West. Dolores ha escuchado su parada. Y le da mucho gusto conocerla a Ororo. Tal vez se encontrarán alguna vez. Antes de irse, también debe agradecerle. Aprecia los esfuerzos que los mutantes hacen para asegurarse de que las drogas lleguen a donde deben ir. Y no solo a los ricos. Su madre regresó por esas milagrosas drogas de la mente. Y no es que use esa palabra a la ligera. Ororo la ha escuchado. Y se alegra por el milagro. La diosa lo sabe. Ya que no hay suficientes de ellos en el mundo. Tempus sabe que su cascarón nunca se rompe. Kurt cree que ese no es el final de la historia de Kate. Hay algo único en su fisiología. Está intangible. Necesitan guiarla. Emma lo ha entendido. Sabe que sí. Por supuesto. Su cascarón nunca se despierta. Han estado esperando a que su cuerpo se abra paso al mundo. Pero Kate no rompe las barreras. Las ignora. Y logra tomar la mano de Kitty. De inmediato pide a Charles que lo haga. Charles le da la bienvenida a casa. Elixir cree que entonces sus otros cascarones eran viables. Hasta que se ahogaban. Ya que su cuerpo intentaba volverse tangible. Egg sabe que ahora ya saben para la próxima vez. Hob sabe que eso tomó una eternidad. Kurt cree que eso fue un milagro. Pero Egg aclara que lo intentaron cientos de veces. Pero valió la pena. Tempus los corrige. En realidad solo lo intentaron 18 veces. Pero ¿quién lleva la cuenta? Kurt los ha escuchado. 18. Pregunta si eso es cierto. Hob sabe que sí. Y quiere saber si hay algún problema. Kurt sabe que no. En absoluto. Lockheed. Te amo, chico. Estás a salvo, Kate. Gracias, Charles. Oro. Emma, lo último que recuerdo es que me besaste en la fortaleza roja. Sí. Tengo ese efecto en la gente. ¿Qué pasó? Hablaremos de esto en privado. Esperaba que pudiéramos mantener esto como un asunto interno. Yo golpeo primero, ¿cierto? No importa. Lo que sea que haya roto. Lo arreglaremos. Juntos. Ultrasecreto. Solo personal autorizado. De. Delores Ramírez. El escritorio X. Para. Todos los puntos. Asunto. Contacto craconiano con Ororo Munro. Alias Storm. Declaración de intereses competentes. Aunque mi familia depende ahora de las medicinas craconianas para la salud de mi madre. Al menos hasta que una versión genérica de la droga pueda llegar de forma segura al mercado. Declaro que no se intentó ninguna coerción. Se ofreció un soborno. No aceptada. Reporte. No adivinarán a quién me encontré en el subterráneo esta noche. O quizás sí. Storm. He estudiado grabaciones y fotografías de ella. Pero era mucho más hermosa en persona. Espero haber estado tranquila. Nos agradeció extraoficialmente nuestra pista sobre las drogas envenenadas. Que casi ciertamente hubiera asesinado a humanos inmunocomprometidos. Eso es casi todo lo emocionante. Pero no es suficiente emoción. Su perfume olía a ozono. Estaba vestida como si fuera a reunirse con David Bowie. Había cierta tristeza en ella. Sentí que si no estaba mal. Cohibida quizás. Sé que no sabemos mucho de cómo funciona el gobierno mutante. Pero. ¿Cómo es que una poderosa mujer y una líder de los X-Men no es una de las voces de su nación? Usé una cuenta prepago. Y aún así me encontraron. Me muestra que incluso si la isla parece no tener plantas eléctricas. Los mutantes tienen un sistema de inteligencia altamente sofisticado. Oh. Y sus ojos eran azules como zafiros. Una mujer extraordinaria. Uf. Hablamos pronto. De Lores. Posdata. Maldición. Le hubiera preguntado sobre la fiesta. No puedo creer que esto esté pasando. Créelo. Por aquí. Tus amigos te esperan. Reina Roja. Emma. No reconozco a esta gente. Mira más de cerca. Estos son los mutantes a los que ayudaste con la Hellfire Trading Company a traer a Krakoa. Vaya. La Reina Roja. ¿Quién es ella? Una mutante. Larga vida. La Reina Roja. X-Force. Servidor privado. Mensaje del agente B. Mensaje. Tengo dudas de reportar esto. Pero durante mi investigación sobre el asesinato de la Reina Roja, descubrí evidencia que podría apuntar a un traidor en Krakoa. Pensé en decírselo a Storm, pero ya es miembro del consejo. Pero no tengo dudas de que este es el tipo de situación que esperabas que te iluminara, dando mi acceso al Hellfire. Bishop. Respuesta. Debemos reunirnos. Hank. Kate se pregunta de cuándo consiguieron caballos. Emma cuenta a Kate que creció en un hogar rico en Boston, así que naturalmente su primer amor fue lo ecuestre. Su padre pudo haber abandonado a la familia, pero sus cheques fueron aceptados. La bahía Hellfire será el hogar de los mejores caballos del mundo. Kate detiene el caballo. Pide a Emma terminar con eso. Pero Emma sabe que hay suficiente tiempo para los negocios. Y esta noche no es para eso. No deben hacer esperar a sus amigos. Kate sabe que él los vio venir e hizo su movimiento primero. Emma lo confirma. Lo supo todo por Lockheed. Kate pide que se lo muestre. Emma acepta. Luego de mostrarle de cómo Shaw la asesinó, Emma sabe que nada cambia. Se apegarán al plan. Pero Kate dice que no. Ahora tiene una mejor idea. Emma quiere saber en qué piensa. Y sin perder tiempo, usa sus poderes telepáticos. Emma queda sorprendida. Kate sabe que se lo merece. Emma está de acuerdo. Y bravo por Katherine. Se hará. Así quiere que abran paso porque llegan a la fiesta. La reina roja ha regresado. Logan la felicita por perder su virginidad de resurrección. Kate acepta su brindis. Creo que debo decir algunas palabras. Adelante. Somos todos oídos. Rachel, Kate, elfo. No tienes idea de cuánto te he extrañado. Siento haber estado fuera. He estado reflexionando en lo que todo eso significa para la raza mutante. Krakua, los cinco. Tenemos mucho que discutir. Y no me he olvidado de tus problemas. Justo ahora siento que no tengo ningún problema. Tenemos mucho que discutir. Espera, yo... Ah, no importa. Tengo algo para ti. Creo que nuestros amigos casi lo tiran al mar. Sé que has estado buscando respuestas. Pero a veces solo se revelan cuando estamos listos para ellas. No mentiré, Kurt. Estaba enojada por lo de las puertas. Pero eso fue hace toda una vida. Sé quién soy. Sé lo que debo. En ese momento Liliana llega. La p*** Kate Bright. Kitty. Ah, hola de nuevo. Y Liliana. Es Sebastián Cho. Nos volvemos a ver, Reina Roja. Quería darte la bienvenida personalmente. Gracias, Rey Negro. Un regalo. Es un nuevo whisky destilado en esta maravillosa isla. Envejecido 50 años por tempo. ¿Qué considerado? Contigo de vuelta en el Trono Rojo. Hellfire Trading continuará poniendo al mundo de cabeza. Es tan cierto. Ah, sí. Yo... Oh... Gracias por tu regalo, Sebastián. Y ahora a celebrar. Amo a todos aquí. Pero esto no es lo que necesito ahora. Hice la aparición que todos querían. Pero no puedo descansar hasta que se arregle lo que está roto. Kitty hace saber a Liliana que necesita irse. Al Marauder. Y después por comida. De inmediato, Magic hace una salida irlandesa en camino. Kate lo agradece. Antes de irse, Magic quiere saber si Kate no necesita que vuelva por ella. Kate afirma que no. Está bien allí. Y se lo agradece. Necesitaba esa salida. Y le invita a venir al bote alguna vez. Liliana afirma que sí. Sí lo hará. ¿Estás disponible? En realidad, estaba a punto de cerrar. Tengo una cita. ¿Te importa quedarte un rato? Sé exactamente lo que necesito. Bueno, ahora tengo una cita contigo. Más tarde. Casi nunca pregunto. Pero haré una excepción. Es el nombre del hombre que me lastimó. No se diga más. ¿Estás lista? ¿Era tu primer tatuaje? ¿Sabes cómo cuidar de él? Sí. Nos vemos. He estado despierta por casi un día. Pero puede que nunca vuelva a dormir. Tengo mucho que hacer. Cada respiro que ese hombre mete en sus pulmones es un insulto que no puedo permitir. La tatuadora quiere saber si Kate necesita algo más. Ella responde que en realidad, sí. Quiere saber dónde está el puerto. A la reina blanca de la bahía Hellfire. Mi querida E, después de que me salvaste del abismo, mi creatividad detonó como una bomba. Estaba tan feliz de crear y feliz de complacerte. Debió haber sido todo lo que siempre quise y lo que fue. Pero por eso, enloquecí. No era valorado ni exprimido. Y después, simplemente desaparecí. Y después me trajiste de vuelta y tenía todo lo que siempre quise. Fue demasiado para mis principios. Gracias por la oportunidad y la cuenta de gastos de hacer todos estos viajes. Mis baterías necesitaban ser recargadas. Y ver el mundo es mi forma de hacerlo. Ser capaz de caminar a través de las puertas en casi cualquier destino es maravilloso. Pero he estado fuera por mucho tiempo. Y mi trabajo requiere inspiración, creatividad y, más que nada, inmersión en la cultura de la moda. Volver a jets privados con otros diseñadores y modelos ha sido restaurador. Me han preguntado mucho sobre mi ausencia. Tu sugerencia sobre la cubierta perfecta. Todos creen que estaba tan aburrido que fingí mi muerte hasta que el mundo me merecía de nuevo. Jean Paul estaba tan encantado con la idea, que piensa en intentarlo. Por cierto, te envía saludos. Solo tengo tres exhibiciones más. Milán, Nueva York y París. Ha sido grandioso ver lo que otros hacen. Ahora sé qué debo hacer para responderles. Siempre me había sentido diferente. Incluso antes de tener las dos manos costureras extra. Creo que necesitaba esta visita para estar en paz con el hecho que todo lo que me ha pasado. Ya no tengo nada en común con los humanos. Quizá nunca lo tuve. Aunque dejé Cracoa un poco mal. Quiero que sepas que estoy recuperando mi ritmo. Ya no tengo esta maldita pesadilla. Bueno, al menos no tan seguido como solía tenerla. Espero regresar a la isla la próxima semana. Tengo un Moleskine lleno de nuevos atuendos que espero que adores. Estoy ansioso de planear la fiesta. Odio apresurarte. Pero necesitaré saber pronto cuántos cambios quieres que haga. Por favor, no me apresures la semana de la gala. Por J. Carnation. Esta historia continuará. Saludos a César Corzano por ser el primero en comentar en el video de X-Men. La noche en que los humanos se vengaron de Wolverine. Si te gustó el video, no olvides dejar tu poderoso like. Compartirlo en tus redes sociales. Dejar tu comentario. Suscribirte. Activar la campanita. Y por supuesto, mantenga la distancia. Esto fue Amazing Comic. Thanks. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!